¿Qué es el foro social mundial? ¿Qué es el foro social mundial? Dinamismo, compromiso, articulación, integración, unidad del foro social mundial. Yo tengo mucha fe en que así va a ser todos estos temas. Estos planteamientos contribuyen a darle más fuerza a la agenda. A la agenda alternativa. Propuestas interesantes que les confieso, les garantizo que nosotros en gabinete vamos a estudiarlos, todas estas propuestas. Asimismo, manifestó su opinión acerca de la situación de la deuda externa. Yo sí estoy seguro que buena parte de la deuda externa de nuestros países es ilegal. Ilegal. Y aquí hay algunas evidencias de deudas que se han pagado una vez la misma deuda y otra vez y una tercera vez. Es la deuda eterna. Igualmente resaltó la importancia de debatir temas como la creación del Banco del Sur y la Universidad del Sur. Yo le propongo a mis colegas de Sudamérica que hagamos un banco suramericano, latinoamericano, y que coloquemos una parte de nuestras reservas en ese banco. Y con esas reservas, ese banco, podrá hacer operaciones financieras. Aquí seguramente hay más de un economista. Y hay gente que ha estudiado la economía. Y sabe más que yo de esto. Ese es un tema que si este foro lo agarra, si los movimientos sociales lo agarran, mire, porque eso nos va a permitir el mayor grado de independencia económica. La Universidad del Sur. Con Evo, por ejemplo, firmamos un convenio para darle 5.000 becas a jóvenes estudiantes de Bolivia. Ya Fidel también ofreció 5.000 becas. Ya van 10.000. A su vez reiteró su apoyo al presidente de Bolivia, Evo Morales, y expresó que el pueblo venezolano no tolerará la intervención del gobierno norteamericano. Nosotros no queremos guerra, pero estamos obligados a prepararnos para la defensa y la resistencia. Porque si el imperio de los Estados Unidos se le ocurre venir aquí a invadir a Venezuela, comenzaría aquí tengan la seguridad la guerra de los 100 años. Y aquí derrotaríamos al imperio norteamericano en estas tierras. Finalmente, el próximo foro social mundial se realizará en Nairobi con la finalidad de propiciar el intercambio de ideas que contribuyen al desarrollo de los pueblos. ¡Gracias!